Quiero que vean este video de Chivasas. Díganle los segundos a morir. Algo. De, de, de... De, de, de... No voy a hablar. ¿Dónde está el vehículo? Y de la visita que hizo hoy. Muchísimas gracias. Ministro, y de, y del reforzamiento, la unidad ha desaparecido. Muchísimas gracias. Ahí ven a un chubasca totalmente opuesto, o más bien una versión totalmente distinta a lo que usted vio cuando él dijo aquella vez que él no era el brazo ejecutor, que el Ministerio de Interior y Policía solo se dedicaba a confeccionar, conceptualizar el marco teórico, y que era otro, refiriéndose a la policía, quien se encargaba de, se encargaba de ejecutarlo. Una declaración totalmente desafortunada. Aún la escucho y me sulfuro. Es evidente que a Chubasques lo mandaron a cañar. Y a un funcionario a ese nivel, la única persona que tiene el poder y la potestad de mandarlo a cañar, es el presidente de la República. Así de simple, el presidente. Pero yo voy a decir aquí por qué el presidente manda a cañar a un hombre que siendo uno justo, hay que decir que Chubasques cuenta con el respeto del partido a todos los niveles. Chubasques en el PRM es un gran nombre. Chubasques internamente en ese partido es un líder. Pero en realidad es un líder. Grande no por su tamaño, sino por su trayectoria en el PRD, PRM, eso es incuestionable. Pero por más probable que sea tu trayecto, tú te equivocas. Me equivoco yo, se equivocó Chubas. El detalle es que cuando yo me equivoco, el jefe de la policía no tiene por qué enojarse. Cuando yo me equivoco, el jefe de la policía no tiene por qué llamar al presidente. Si yo cometo un error, el jefe de la policía no le va a presentar su renuncia al presidente por eso. Y a un presidente no le gusta que los funcionarios le renuncien, porque eso es un asterisco en el don de mando de un presidente. Pero ese asterisco es mucho más marcado cuando quien le renuncia es un militar o un director de la policía. Ojo con eso. Entonces, tener al presidente en esa situación por un error tan superficial, por un error tan evitable, no es nada agradable para Luisa Binadero. No lo fue. Y digo todo esto porque sí me han informado que eso no fue en muy buenos términos. O sea, hacerle saber a Chu que él no podía hablar y que él tenía que andar ahora para arriba y para abajo como un hermanito de Ten. Eso fue algo que se le dijo buscando poner un ejemplo en el resto de los funcionarios, porque el tratamiento que se le dio trascendió. Deligne Asensión lo sabe. Raquel Peña lo sabe. Yayo Sánchez Lobatón, imagino que lo sabe. Vamos a ver. Ángel Hernández lo sabe. El señor Arnaud lo sabe. Todos saben. Y eso fue necesario porque precisamente se trata de Chu. Una figura respetada y querida en el partido revolucionario moderno. Nadie mejor que él para poner el ejemplo. Por eso que usted vio ahí en ese video que le mostré que él no solo hizo silencio, sino que él reflejó el mal sabor, la impotencia para sí de saber que no podía hablar porque se lo prohibió nada más y nada menos que el número uno. ¿Y saben ustedes quién es el número uno? Bueno, pues, el presidente de la República, Luis Abinader. En síntesis, a Chu Vásquez lo mandaron a callar. Pero lo mandaron a callar porque era una forma, entre otras cosas, del presidente limar a presas momentáneamente con el director de la policía. Y para que el director de la policía sintiese que, aunque no contaba con el apoyo de Chu Vásquez, sí contaba con el apoyo del presidente. Por eso fue que se manejó el tema de esa manera. Ahora, cuando el general ten ve que Chu no habla, es porque sabe que lo mandaron a callar. Ahora, cuando el general ten ve que Chu Vásquez está con él en todas las ruedas de prensa, eso fue porque lo obligaron a eso. Es una forma de poder comunicarle al director que Chu lo hizo mal y que no era justo ese comentario. En pocas palabras, el presidente está buscando la manera de hacerle saber al director de la policía que cuenta con su respaldo y que Chu Vásquez lo hizo mal. Así de simple, señores. Por eso es que vemos hoy día a Chu Vásquez así. No habla, no va a hablar. Y esto tiene que servirnos a nosotros también de elección. Dicen por ahí que la lengua es el castigo del cuerpo. Chu Vásquez no se imagina lo cerca que él estuvo de crearle un problema mayor al gobierno. Bueno, porque lo otro que Chu Vásquez no ha calculado es que cuando los dirigentes de esas bandas vean esa declaración que él dio de que él no era responsable, lo que van a calcular es bueno, él no es responsable. Eliminado. Papá, el responsable es el director de la policía. Pero lo que él está diciendo es que el director de la policía es un incompetente. Vamos arriba. O sea que esas declaraciones, ese desatino, esa pifia estimulaba la delincuencia en un momento en el cual lo que menos se necesita es eso. Darle brillos a unos delincuentes, a unas bandas antisociales que están amenazando con llevarse a todo el mundo por delante, que han roto un código de la calle porque no respetan escuelas, no respetan niños, no respetan civiles indefensos. Cuando se supone que el pleito es entre ellos y que tienen que salir a buscar, si a eso vamos, según la lógica de ellos mismos, a los miembros de las otras bandas. Bueno, de la otra banda en este caso, pero no. Ellos se van a llevar a todo el que encuentren. Y por eso es que en Villa Mella los negocios estaban cerrados porque la gente ya tenía la información a raíz de esas notas de voz de las cuales nosotros colocamos una. Nos llegaron muchas, pero colocamos la que no tenía malas palabras, la que sólo hablaba de bobo, de romper, etc. En fin, no tenía términos procaces, así que esa fue la que colocamos. Pero ya esas notas de voz estaban circulando en Villa Mella. La gente estaba asustada. Entonces, en medio de eso, venir el ministro de Interior y Policía a sustraerse fue un acto no sólo, digamos, de falta de manejo de comunicación, sino que en efecto fue también una falta de responsabilidad. Chubasque sin duda en ese momento se sustrajo a su deber como funcionario máximo director del organismo que vela por la seguridad en República Dominicana. Porque el DNI o su equivalente hoy día, el MJ, todos esos organismos tienen que ver con inteligencia. Y de la inteligencia puede emanar la seguridad si el país está en juego. Pero la seguridad ciudadana le toca en primera instancia al ministro de Interior y Policía. Es la primera vez en la vida republicana que un ministro de esa cartera se despacha con semejante declaraciones y como se acaba de ver en ese video que presenciaron, Chubasques la pagó muy, pero muy cara.